Bueno, tal como le comentaba, queríamos tener acá al diputado Miguel Ángel Calixto, ya se encuentra con nosotros en esta jornada, agradecerlo porque él también llegó un poquito atrasado ese día porque andaba corriendo usted, le gusta saludarlo, buenos días diputado. ¿Cómo está Rocco? Buenos días y muy buenos días a toda la comunidad que nos ve a través de este programa. Nos ve y nos escucha en Radio Coyhaique. Y a la noche nuevamente vamos a estar con Miguel Ángel Calixto. Miguel Ángel, cuéntenme un poquito de estos proyectos, yo decía que Rodrigo Jara, usted lo dejó como herencia en su oficina, ¿no? ¿Ahora tiene oficina acá usted? Sí, estamos en Ignacio Serrano, entre Errazuris y Freire, acá en Coyhaique, 465P. Esa es la dirección en la ciudad de Coyhaique y efectivamente como escuchábamos la nota... ¿Dónde mismo tenía el senador o no? No, 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 el senador tenía justo la esquina de Errazuris con Ignacio Serrano. Yo estoy un poquito más abajo, media cuadra, frente a una iglesia evangélica y entre Errazuris y Freire. Y lo importante de este proyecto, Rocco, que recién veíamos esta nota tan emocionante con los testimonios, ahí uno se da cuenta del impacto y el resultado que tienen los proyectos del 2%. A mí me tocó en el periodo anterior ser consejero regional, honor que tiene usted hoy día como consejero regional, electo por la provincia, aprobar proyectos. Yo fui presidente del CORE también y nos correspondió apoyar estos proyectos, tal cual como lo decía la consejera ahí entrevistada. Y realmente uno nota el resultado de estos proyectos sociales, el 2% social. El problema es que muchas organizaciones tienen muchas ganas de postular a estos proyectos, pero no tienen quien les haga el proyecto. Entonces por eso este proyecto que estábamos viendo recién fue hecho en la oficina del senador Patricio Walker, en su minuto, en el periodo anterior, con el profesional Rodrigo Jara, que justamente está siendo entrevistado ahí. Y eso es una ayuda que hacen las oficinas parlamentarias para, con las organizaciones, en este caso con Angélica Campos, que es la presidenta de la población Santiago Veracarte, y con ella poder preparar este proyecto y presentar al gobierno regional, y luego los consejeros regionales aprueben el proyecto. Lo mismo estoy haciendo yo hoy día. Heredé a Rodrigo Jara, quien es un muy buen profesional, ahí usted lo presentaba, y también las dirigentes lo han reconocido siempre por su labor, porque es muy metódico, muy ordenado, y nosotros lo tenemos en nuestra oficina también para apoyar a las organizaciones en la realización de proyectos de postulación. Obviamente nunca se van a adjudicar todos los proyectos, porque... Sí, no significa que lo hagan y se lo hagan. Claro, claro. Pero el hecho que ya lo hagan y lo presenten tiene muchas posibilidades, y por lo menos el resultado, Rodrigo, siempre es muy deficiencia, muy alto, siempre obtiene buenos resultados en sus proyectos. Estaba recordando yo la posibilidad de que también se pueda dar el proyecto para que jóvenes puedan, o personas, obtener la recuperación con los frenillos, a reguernar sus dientes cuando son muy niños, que están de repente chuecos. Claro. Bueno, hay harto... Ahora, a través de eso, bueno, ahí hay un programa muy importante que yo creo que sería bueno ampliarlo. A propósito de los niños, que usted dice, el tema de los frenillos, porque eso no está dentro del programa dental de la Junaev. Yo creo que sería muy bueno, muy buena iniciativa, pensar... Me trajo inmediatamente una idea usted. Dentro de la Junaev, yo creo que la Junaev debiese reforzar este tema de los frenillos con los niños. ¿Por qué no lo menciono con el 2%? Porque el tratamiento dental siempre es muy caro. Por lo tanto, aquí uno se dio cuenta en este proyecto... ¿Solamente 20 personas? 20 personas. Claro, uno quisiera que toda la comunidad se viera a la medicina, porque hay mucha gente que necesita tratamiento dental, pero es muy caro. De hecho, yo lo veía en muchos trabajadores que están en este momento en forma permanente con el programa de CONAF. Claro. Me tocó entrevistar a dos o tres personas que no tenían su dentadura y se me ocurrió plantearle, por lo menos a Marcela Piñones, que ahora está en la dirección de forma interina, de decirle, preocúpense de que a lo mejor estos trabajadores tengan la oportunidad de recuperar su dentadura. Así es. Y esta es una buena iniciativa, una buena vía, Rocco. Usted ahora lo sabe muy bien como consejero también. Bueno, usted ya lo conocía, pero ahora más de cerca. El impacto que tienen estos proyectos del 2% social y cómo se revisa en el gobierno regional, porque uno diría, no, en el gobierno regional deciden el proyecto dependiendo la pertinencia, es decir, un proyecto social que sea más social, uno diría. Pero no es así. Es el proyecto que está mejor presentado, el que tiene todos los papeles, el que está mejor argumentado, el que está mejor presentado. Y por eso, en este caso, nosotros hemos puesto un profesional de apoyo para ayudar a las organizaciones a presentar proyectos y que eventualmente ojalá se los puedan adjudicar. Hoy día este programa de continuidad del PESDE se está ya generando, ha habido mucho ruido en esto. Sí, la verdad es que desde el primer minuto yo creo que todos los parlamentarios, todos los actores políticos empezamos a presionar para que el plan de zona extrema se ejecute y se mantenga. Principalmente se mantenga, que es un programa muy bueno que vino durante los cuatro años de la presidenta Bachelet y que uno espera que se mantenga, ¿por qué? Primero por el mecanismo de evaluación de proyectos. La forma en como se evalúan los proyectos es muy importante porque se pasó desde el costo cantidad de habitantes, porque nos medían los proyectos en base a la cantidad de habitantes y uno hoy dice, bueno, ¿podremos hacer un hospital en Cochrane? Imposible, por la cantidad de habitantes, muy poca gente. ¿O podríamos hacer un puente en tal lugar? Imposible, porque muy poca gente. Entonces, lo que hizo el plan de zona extrema es permitir que esos proyectos sí se puedan hacer. Pero generarlo solamente para las grandes inversiones y no irse en la cosa chica como el caso de las viviendas, por ejemplo, o también ha significado un gran aporte en el caso de las viviendas. Yo creo que también ha significado un gran aporte porque con la misma medida, esto es decirle, el Estado puede invertir en este proyecto y este proyecto es rentable. Esa era la mirada anterior. Hoy día con el plan de zona extrema es invertimos plata en un proyecto de eficiencia, más bien que sea pertinente y que sea un proyecto que la comunidad necesita. Entonces, ¿qué es lo que ha significado este plan de zona extrema? Como usted dice, por ejemplo, en materia de vivienda, suplementar los proyectos habitacionales que durante mucho tiempo tuvieron solamente subsidio, es decir, el cartoncito. Usted se adjudica un subsidio de vivienda. No tenía para comprar terreno. Pero claro, eran solamente 990 UF que tenía la entregada al Estado, el gobierno, pero construir una casa, por ejemplo, en Cuyay, que costaba 1.600, 1.700 UF. Por lo tanto, la familia tenía su subsidio. Aquí tengo mi subsidio, tengo 990 UF, pero no tengo quien me construya la casa porque nadie va a construir por ese valor. No hay terreno. Y no hay terreno. Entonces, ¿qué es lo que se logró ahí? Con el gobierno regional, los consejeros regionales, aprobamos en su minuto los recursos del plan de zona extrema, que yo he pedido que también se mantenga el mismo mecanismo, es decir, que los CORE sigan aprobando los proyectos del plan de zona extrema porque es una mirada importante regional y que prioricen recursos, por ejemplo, para los comités determinados, en este caso, que tienen su subsidio y que puedan finalmente licitar sus viviendas. Y así pasó... De hecho, ayer usted estaba en portada con respecto a la Chaca Cristi. Así es. Y así pasó, Rocco, con muchos comités. Pasó con las 142 familias que tiene Mónica Navarrete en Aysén. Sí, que tienen que esperar 5 meses ahora. Y que tienen que esperar 5 meses. Yo estuve en la reunión... ¿Se les va a seguir pagando el arriendo, 200.000 pesos mensuales? Se les va a pagar el arriendo, parte de los compromisos que se asumió por parte de... O sea, estamos hablando de 142 millones de pesos, más o menos. Yo creo que más o menos. O sea, ese fue parte de los acuerdos que se tomaron con la mesa del gobierno, cuando se tomaron el camino las dirigentes y los vecinos. Porque 5 meses son un millón de pesos por familia y 142 familias serían 142 millones. Así es. Que tendría que comprometer mientras se llegue a la solución definitiva. Así es. Nosotros participamos de la reunión en Aysén. Estuve con los dirigentes, trabajando juntos por un hogar, un futuro para mis hijos y padre Aldo Lazarín, que son los tres comités que tuvieron esta situación en que la empresa dejó votada la obra. Y por supuesto que ahí con eso se le truncan inmediatamente el futuro hasta 142 familias. Y estas 142 familias antes, nosotros le habíamos aportado los recursos para que puedan licitar sus casas. Porque tenían solamente subsidios durante mucho tiempo. Tuvieron solo subsidios, lo que conversábamos recién. Y le pudimos suplementar sus viviendas, sus recursos para que puedan licitar. Y lograron licitar. Y ahora la empresa deja votada la obra. Entonces, ¿qué es lo que conversábamos? Se va a licitar con dos empresas, Entre Ríos y la LID. ¿Qué nos parece dentro de todo que son empresas serias? Las que han respondido. Y también Cristi. Claro, pero en este caso puntualmente fueron dos empresas, LID y Entre Ríos, para que terminen las obras de estas 142 familias en Puerto Aysén que las empresas les dejó votadas las obras. Y dentro de todo, a nosotros, todo nos da la garantía a estas dos empresas. Que una de las dos va a servir la pega y va a terminar las obras. Y eso yo le transmitía también a las dirigentes que estaban un poco saltonas, un poco preocupadas. Decían, pucha, de nuevo. Dicían, mire, este es un plazo razonable. Nosotros quisiéramos que las casas se las entreguen el otro mes o mañana. Pero no había pasado que pasó en Valle Simpson. Pero claro, mejor esperemos que las cosas se hagan bien, que se hagan bien las casas, que se termine como corresponde. Y eso les permite tener una casa digna y en condiciones para toda su vida. Y no tener que después seguir con problemas. Por lo tanto, la idea es solucionar el problema de fondo. Y logramos sacar un buen resultado ahí con las autoridades regionales. Luego de mucha presión. Pero yo quiero decir algo respecto, Rocco. Creo que hay un mea culpa también. Yo este tema lo planteé apenas asumí en el Congreso. Advertí a las autoridades de vivienda, un mes antes de esta situación. Pero lamentablemente, está en nuestro ADN, parece, de los políticos, de gobierno. Las autoridades de gobierno, y con esto voy a decir de gobierno en general, de los de acá y los de allá, porque esto viene del gobierno anterior también, estos problemas. Reaccionamos recién cuando la gente está en la calle. O sea, la gente tiene que ir a la calle, tomarse, enojarse, molestarse, digamos, presionar frente a la autoridad para que recién escuchen. Y esto lo veníamos planteando hace un mes. Yo se lo planteé el ministro, se lo planteé las autoridades regionales. Y recién cuando la gente estaba en la calle vinieron a reaccionar. Por lo tanto, yo creo que es una buena también señal de que hay que escuchar a la gente y a la organización. Pero la gente realmente se nota que está empoderada. Porque la situación de Oxean, en Tortel, dijo ya, retiro mi proyecto porque la comunidad no la quiere. Y eso es también la fuerza de la comunidad y el trabajo que se está realizando cuando las cosas no van. ¿Cuál es la diferencia entre el FNDR y el MES-PESLE? La diferencia entre el FNDR y el PESLE es que son dos fondos distintos de financiamiento. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el FNDR, es la plata que anualmente se aprueba en el Congreso por iniciativa del Ejecutivo que se presenta a la Ley de Presupuestos. Y hay una cantidad X de recursos que se entregan para la región, para que la región lo administre. Y, obviamente, lo administra la Intendenta con los consejeros regionales. En este caso, yo no sé en qué cantidad de plata irá hoy día el FNDR. Debe ir más de 100 mil millones de pesos. Debe ser, más o menos. Y el Plan de Zona Extrema es un financiamiento extra. Es como una inyección de plata extra que permite... ¿Y asciende a cuánto? El proyecto, los cuatro años, está contemplado en cerca de 500 mil millones de pesos. Hoy día, nosotros llevamos gastado en la región la mitad, el 50% aproximadamente. Y dura hasta el 2020. Y dura hasta el 2020. Ahora, naturalmente, hay proyectos como construir un aeródromo en O'Higgins que pueda llegar a un avión con 130 pasajeros. Sería factible. Claro. Si hay una decisión del gobierno regional, en este caso, de la Intendenta, de los consejeros y todas las autoridades regionales, de decir, ¿sabe qué? Se necesita un aeródromo de gran cantidad en Biohiggins. Y se toma la decisión política de hacerlo. Y se le pone plata. El Plan de Zona Extrema se hace. Porque, claro, uno dice, pero Biohiggins tiene tan poca gente. Claro. Pero es una decisión política porque uno mira para el futuro. Pero es un polo de desarrollo del turismo. Como si se llega a concretar el Paso Mayer. Bueno, mira para el futuro. Hay que mirar al futuro. Mira Calafate. Uno dice, mira Calafate al lado de la Argentina, que es un pequeño pueblito, era muy pequeño, con un aeropuerto internacional. Hoy día es, llegan los chinos, llegan los franceses con aviones directos. Ni siquiera pasan por Buenos Aires, que es la capital. Llegan directo Calafate. Porque tiene todas las condiciones. Tenía que cenar con un empresario chino que viene a sacar fotografía. Vienen con dos, tres helicópteros acá. Me había hablado Roberto Recabal. Ya. Porque dice que está enamoradísimo de la zona. Un hombre multimillonario que anda con un equipo de fotografía para tener muestras fotográficas de la Patagonia en todo el mundo. Claro. Realmente es impresionante. Tenemos que abrirnos al mundo, Rocco. Yo creo que nosotros tuvimos un plan de zona extrema para cerrar este punto. Que fue bueno. Yo no digo que... Yo creo que fue bueno. En general, la raya Balazuma fue bueno porque nos permitió financiar muchos proyectos. Pero yo creo que la debilidad que tuvo el plan de zona extrema fue que picamos en todas partes. O sea, hicimos una ensalada de muchos productos. Y claro, estaba rica igual. Y nos ayudó también. Pero no tuvo el efecto que hubiéramos todos querido. Por ejemplo, Magallanes. ¿Qué es lo que hizo? Magallanes tomó el plan de zona extrema y dijo, mire, vamos a invertir en tres cosas. Ta, ta y ta. El puerto, el aeropuerto y no sé qué otra cosa. Y eso les permite impulsar el desarrollo económico de su región. Y con eso le da un desarrollo más integral a toda su región. Yo creo que a nosotros aquí nos faltó tomar decisiones como esa, por ejemplo. Es decir, cómo proyectamos y cómo mejoramos la calidad de vida de nuestra gente en Capitán Prat. En la provincia de Capitán Prat. Yo creo que lo hicimos con una cosa. Con el hospital. Dijimos, ¿sabes qué? Se aprueba el hospital. Tomamos la decisión en el CORE y lo hicimos. Hoy día está también lo que es el terminal de buses de Coyhaique. De Coyhaique. Entonces, ¿se hace la ambulancia en el sur? Se hace. Pero yo creo que efectivamente falta ahí decir, mira, si eso es prácticamente otra región. Uno lo ve en territorio. La región de Aysén son como cuatro o cinco regiones desde Santiago al sur. Entonces, perfectamente puede haber un aeropuerto con todas las condiciones en el sur de la región para que se desarrolle. Por ejemplo, habilitar los pasos internacionales. Decir, por ejemplo, acá mejoremos el aeropuerto de Balmaceda y hagámoslo en un aeropuerto internacional. Pero, ¿no estamos en eso? Sí, pero la ampliación que se hace es muy pequeña. Imagínense que hay una sala de pasajeros, que hay una cinta más, con mejor calefacción, con mejores condiciones. Pero la pista también. Y el centro de Aduanero, que está al lado. Claro, pero la pista no tiene ni luminaria. Entonces, por ejemplo, un avión de noche, hoy día vuelos nocturnos no se pueden hacer en Balmaceda. Entonces, yo creo que tenemos que tomar una decisión y hay una tarea también para los cores, para transmitir a los consejeros regionales de todos los colores y también a los parlamentarios para hacer la pelea. Oye, invirtamos y tengamos un aeropuerto con todas las condiciones, incluso internacionales, que lo proyectemos. Porque uno ve, por ejemplo, hoy día el aeropuerto en Santiago que se está proyectando, que se está haciendo, y de acuerdo a todos los estudios, el aeropuerto en Santiago ya está quedando chico. Entonces, nosotros, imagínense el nuestro. Yo conozco los aeropuertos en Chile, yo creo que el de Balmaceda es el más escuálido de todo Chile. Sí, porque Puerto Montt quedó bastante bien. Bueno, Puerto Montt está de muy buen nivel, entonces yo creo que nosotros necesitamos un buen aeropuerto con luminarias nocturnas que permitan vuelos nocturnos, no solamente para los turistas y para los vuelos internacionales, pensando en 5 o 10 años más, sino que pensando en la realidad hoy día, que hoy día no puede venir un avión de noche frente a una emergencia. Y usted pidió un avión justamente al Ministro de Salud con respecto a la posibilidad de un avión permanente de ambulancia. Así es, porque nosotros hoy día tenemos deficiencias en salud que son evidentes. Y que uno puede entender que efectivamente debido a una región que tenemos, que es una región extensa territorialmente, con gente en toda la región y dispersa territorialmente, no hay plata que aguante para poder entregar condiciones de salud en todas partes, o sea, en Villojín, en Tortel, en Melinca, en La Junta, en Coyhaique, en Cocra, en el fin. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Un esfuerzo, desde el CORE se hizo el periodo anterior, para tener hospitales a lo menos las cabeceras provinciales y territorialmente bien ordenados. La Junta, con el Cefam de La Junta, Coyhaique, el hospital regional, y un nuevo consultorio que se va a hacer arriba en la escuela agrícola, y el hospital de Cochrane, y el diseño del hospital de Chile Chico, que hoy día ya tiene financiamiento. Entonces, más o menos queda repartida la cosa. Pero aún así, uno queda indefenso, porque no hay todavía todos los especialistas que nosotros quisiéramos, y no los vamos a tener en mucho tiempo, porque son muchas las especialidades, y los especialistas no vienen a la región muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los pacientes? Tienen que salir de la región a tratarse las enfermedades a otras regiones de Chile, donde hay clínicas especializadas en diversos temas de salud. Pero también hay situaciones de emergencia. Y frente a eso, a mí me ha pasado por roco que he tenido que estar con familias ahí, que me llaman y que me dicen, mire, ¿sabe qué? Mi hijo está en la UCI, mi nieto está en la UTI, mi mamá tiene que ser trasladada fuera de la región, ¿me puede ayudar, por favor? Entonces, uno dice, la gente no tendría que estar llamando a un político para pedir un avión ambulancia para que trasladen a su familiar, primera cosa. Pero cuando uno llega ahí, uno ve a las autoridades de salud, y uno ve a las autoridades de salud con ganas de resolver el problema. Yo creo que ninguna autoridad de salud, de ningún gobierno va a trabar la cosa, todo lo contrario, busca agilizarla. Pero ellos mismos dicen, estamos esperando que llegue el avión ambulancia de Puerto Montt, estamos esperando que se desocupe un avión en Santiago, estamos esperando la autorización, no sé de qué, estamos esperando las condiciones climáticas, porque el avión no puede aterrizar. Entonces, nosotros debiésemos tener acá en la región un avión ambulancia con todos los equipamientos necesarios, cosa que esté instalada acá, con equipo acá. Prácticamente toda la semana está saliendo un avión ambulancia de Goyhaique a otra región de Chile. Y que nos permita saber ambulancia, ir a buscar a una persona enferma en Villohiggins, en Tortel, en Melinca, y que nos permita sacar de la región para salvarle la vida. Y eso no solamente le puede ocurrir a una persona, a un poblador. Hoy día ahí tenemos tantos turistas que andan por todas partes, tenemos autoridades regionales que de repente van de aquí a Cochrane, y de repente a la autoridad, porque todos somos seres humanos en esto, le da un ataque cardíaco. Digo, ¿qué le pasa? Se muere nomás, porque no tiene chance. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener esos elementos de seguridad que salven vida en nuestra región y que nos permitan actuar con autonomía y no depender de la región, de los lados. ¿Y qué le dijo el ministro al final? Mire, el ministro, como son los ministros, con mucha precisión, me dijo ya, oye, ¿y cuántos viajes? Le dije, prácticamente un viaje a la semana. ¿Y cuánto cuesta un viaje? Bueno, le digo, depende de la empresa a la cual se le contrata el vuelo, porque hay empresas que cobran hasta 10 millones de pesos un traslado a una avioneta, dependiendo si la avioneta tiene todas las condiciones. Hay algunas. Hay algunas. Entonces, hasta 10 millones de pesos. Entonces, los montos, claro. Le dije, mire, es más conveniente tener un avión ambulancia en la región equipado con gente a estar contratando un avión ambulancia cada vez que hay una emergencia. Como tuvimos este año un avión, un helicóptero de emergencia para cualquier incendio forestal. Claro. Estuvo durante dos meses prácticamente acá. En otros temas ya más directos, Soleal, Beal, Fuachain. Bueno, hay una directa, hay un tema bien interesante en la democracia cristiana, porque hay una pequeña crisis, pequeña gran crisis, pero que yo creo que es una crisis que se viene arrastrando desde que expulsa a Adolfo Saldívar. Yo creo que la inestabilidad nuestra al interior de la ADC viene desde esa época, cuando expulsan a Adolfo Saldívar de manera muy arbitraria, muy injusta. En ese minuto muchos lo seguimos para armar el PRI, en fin. Y yo creo que la ADC hoy día sufre en una situación de no ajustarse a la realidad en la cual estamos y no tomar una decisión política cuál es su decisión de dónde estar. Y porque además han salido nuevas fuerzas políticas y hay esta cosa como del tirón, como que la ADC no sabe si va para allá o para acá. Esa es lamentablemente la situación. Y lo que yo he dicho, Rocco, acá la democracia cristiana tiene que estar en su centro. En lo que ha sido siempre un partido humanista cristiano, social cristiano, un partido que vaya más allá de la izquierda y más allá de la derecha, que sea una alternativa distinta. Y seguramente no vamos a representar el 40 o el 50% del electorado que alguna vez representamos. Que antes la gente por solamente un candidato, por solamente ser demócrata cristiano, la gente decía, ¿dónde está el demócrata cristiano? Y va a votar por eso. Hoy día los tiempos son distintos. La gente vota por las personas. Y es ahí donde nosotros tenemos un desafío de primero posicionar nuestras ideas, nuestros valores social cristianos, y llevar candidatos que efectivamente a la gente lo representen, más allá de la cosa política, que también es importante, también desde el punto de vista de la eficiencia de su vinculación con la gente. Entonces, ahí hoy día tenemos un candidato, que fue a Chahín, que es candidato a la presidencia del partido, que yo creo que corre con harta ventaja, es bien eficiente, es bien rápido, es bien... Estuvo cuestionado estos días con un tema todavía de plata del 2009. Claro, lo que pasa es que cuando alguien está en la escena pública siempre le van a sacar algún trapito. Pero un gallo dentro de todo fue un exdiputado y que es muy eficiente en la cosa del partido. Además tiene mirada de modernizarla, de posicionarla a nivel país. Me parece que es muy buena su propuesta. Y bueno, lo de Soledad Alvear yo creo que... Yo lo lamento. Yo creo que, a más allá de las diferencias, yo creo que es doloroso cuando alguien abandona la casa. Yo pasé por eso. Y lo que más me dolió fue cuando mis camaradas me daban en el piso, los que quedaron. Hoy día yo veo en algunos también lo mismo, esta cosa de pegarnos al que se va. Porque yo creo que Soledad Alvear en el futuro también puede volver. Sí, en el futuro de adelante. Dependiendo de cómo se reordena esto. Entonces, yo creo que tenemos desafíos importantes de trabajar en comunidad y la democracia cristiana en el futuro tendría que llegar a acuerdos políticos con los partidos que estén coherentes con su doctrina, de sociedad cristiana, de oposición de centro, y que yo creo que hay que actuar con cinco complejos en el escenario político una vez que se reordene y marcando diferencias con algunos sectores que yo creo que la ADC los tiene. Usted, diputado, tuvo la oportunidad de participar y expresar dos o tres intervenciones con los concejales de la región en un encuentro, en un capítulo que tenían los concejales acá en la región, donde plantean dos temas. Uno, una dieta para poder ponerle una zona a la dieta y otra también lo que es la regulación de los planes de desarrollo, los planes comunales. ¿Qué sensación les dejó eso? Mire, yo vi un muy buen ambiente en los concejales de nuestra región. Fue una buena jornada. Yo creo que ellos tienen la temperatura directa en el territorio con las organizaciones, con la gente. Yo creo que la labor de los concejales es muy importante, es harta pega porque es el diario vivir. O sea, se me inundó la casa, necesito este apoyo, este aporte, los premios, la rifa, en fin, vamos sumando, vamos sumando. Pero yo creo que no es justo el ingreso que reciben. Y en ese sentido la gente a veces dice, mire, todos los políticos ganan tanta plata, los políticos, no sé, hay mucho desprestigio en la clase política. Pero los concejales dentro de todo esto son los hermanitos pobres, son los que reciben la dieta más chiquitita y son los que la gente más le exige. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Lamentablemente tenemos clientelismo. Yo creo que no es bueno esta cosa de que el premio para la rifa, el premio para el bingo, mire, me puede ayudar para apagar mi luz, me cortaron el agua, me puede ayudar para apagar el agua. Eso hoy día ya prácticamente está penalizado, eso no corresponde. Yo diría que hoy día es casi un delito porque es considerado cohecho dentro de todos los procesos legales. Igual las autoridades, algunos lo hacen, yo lo personal siempre hago el tema de los aportes, los bingos, la rifa, pero los concejales ganando una dieta muy pequeña tienen una responsabilidad muy grande. Además, una responsabilidad administrativa, jurídica, en el municipio porque los concejales son corresponsables de lo que haga el alcalde. O sea, si el alcalde mete las manos, los concejales son responsables, aún no teniendo responsabilidad, pero tienen responsabilidad administrativa. Entonces, yo creo que hay que trabajar con ellos para mejorar el tema de la asignación de la dieta, lo que ellos han planteado. Y lo segundo, con respecto a los planos reguladores, efectivamente ellos nos plantearon este tema y ahí hay un problema con la Contraloría en que cuando salgan estos planos reguladores ya van a quedar obsoletos. Un par de temas más al pasar. Uno de repente, me ha tocado personalmente ir a hablar con una Ceremi y le mandan el mensaje, inscríbase en la ley del lobby en 6, 7, 8, 10 días a lo mejor lo pueden llamar. ¿Cree usted que está dentro de lo lógico esto que está pasando? Porque está bien, uno quiere llegar a la persona para ver un tema y ayer yo me estuve tratando de meterme a la ley del lobby y fue más complicado. Yo creo que la misma Ceremi me dijo que tampoco ella había podido meterse. Entonces, ¿se está perdiendo esa relación para cuidarnos más que va en una localidad donde todos nos conocemos? Mire, yo creo que frente a la crisis de la política y frente a que mucha gente vio situaciones de corrupción a nivel nacional, en las regiones también, en algunas regiones, yo creo que se hicieron muchas cosas que son positivas para evitar la corrupción. Pero yo creo que con este tema de la ley del lobby es como un poquito excesivo y burocrático. A mí me pasó el otro día, una Ceremi igual me dijo, yo le dije, Ceremi la voy a pasar a ver mañana por un tema muy puntual, me voy al aeropuerto. Sí, diputado me dice, pero tiene que hacerle ingresos por ley del lobby. A través de internet. Le dije, discúlpame, no sé si estaré saltando la ley, pero no lo voy a hacer. O sea, para que me dé una audiencia y estemos un mes tramitando para poder reunirnos. Yo solo te pregunto si tienes tiempo mañana a las 8 y media, 15 minutos, para abordar un tema muy puntual de una familia que tiene un problema con tu servicio. Entonces, y no lo dice, o sea, casi como rebeldía al sistema. No, no, yo tampoco voy a hacer esa Ceremi. Pero uno se cansa en realidad de esa burocracia absurda. Entonces, ese tema lo conversamos nosotros en el Congreso. Porque yo creo que está bien la transparencia, nadie está en contra de eso. Pero no es delito ir a conversar con una Ceremi para hacer una gestión o presentarse a una autoridad, a un ministro. O llérelo mientras está ahí. Claro. Oye, llenemos este trámite. Bueno. Así que hay que ir eliminando esas cuestiones que hacen más burocracia y que la gente, todo lo contrario, le tome distancia al mundo público. ¿Le toca ahora acompañar al ministro de Agricultura? ¿Va a ir a Cerro Galera? Así es. Voy a ir a Cerro Galera. Primero tengo una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción. Ahora a las 9. Hay una actividad del turismo también hoy día. Así es. Y después voy a Cerro Galera con el ministro Walker. A las 9. ¿Y qué horas son? Yo creo que ya estamos más o menos. Estamos en la hora. Los dos tenemos el compromiso. Sí. Yo también tengo un compromiso a las 9. Son las 9.2. Ya estamos atrasados. Estamos atrasados. Diputado, bueno, aparte de felicitarlo, porque le hemos ido siguiendo el ritmo, nos encontramos en cualquier momento, acá en las pantallas de Canal 4, 41. Desearle un buen día. Nos vamos a encontrar también hoy día a las 15 horas. Tenemos una entrevista directa. Vamos a transmitir esa hoy y luego también en la noche. Esta misma actividad es, como decimos todos los días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a tener también al diputado en la programación del fin de semana. Para compartir y conversar. Y hay muchos temas que abordar. Así es, Rocco. Yo antes de irme quiero solamente cumplir un compromiso con algunas dirigentes. Usted me preguntaba lo que salió en el diario ayer. Yo tengo un compromiso con los comités Lleganme al Futuro, Amanecer con Esperanza e Ilusión Joven, que estamos pidiendo a la autoridad de gobierno el suplemento presupuestario, porque ellos tienen terreno, tienen subsidio, y un día solamente falta el incremento presupuestario. Aprovecho de pedírselo aquí a un consejero regional. Por favor, la ley del nobe. Aprovecho de pedirle al consejero regional su apoyo ahí, para que el FNR nos apoye con estos recursos. Y lo otro que quería decir con respecto a los pacientes trasladados, estamos presentando una iniciativa, que ahora voy a presentar en documento pronto acá en la región igual, para apoyar que hay un compromiso del Estado. Cuando los pacientes nuestros se van a atender a otras regiones de Chile y fallecen, lamentablemente los costos son altísimos. Y ahí tiene que haber un aporte del Estado en aplacar el dolor que ya tiene la familia por la pérdida de su familiar, que además tiene el dolor de empezar a buscar la chaucha para poder trasladar a su difunto, a su región, a nuestra región, por supuesto, y es una situación dolorosa, yo creo que humana. Yo creo que ahí no van los colores políticos, ni ideología, ni estatismo, ni liberalismo, sino que tiene que ver con apoyar a una familia que vive en una situación de dolor. Hay familias que lo pueden hacer, pero hay muchas familias que no lo pueden hacer y hay que apuntar en ese proyecto. Imagínense en ese caso que tenga a la persona que ha fallecido en Concepción o en Santiago y le diga a la autoría, sí, pero lléneme el papelito de la ley del nobe. Ah, y déjelo mientras tanto en la morgue unos días mientras le respondo. Y lamentablemente se encuentra con mucha burocracia. Demasiado. Bueno, esperamos que esto... Ha sido un agrado tener al diputado Miguel Ángel Calixto en esta oportunidad en su hogar a través de las pantallas 441 y Radio Coyac, que nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias, Rocco, y gracias a la comunidad. Reunión de Pauta, te contamos lo que será noticia.